El sábado a la mañana a las 8 menos 10 de la mañana y si usaron esa metodología como si fuese la voz de mi hijo diciendo que estaba con toda la boca rota de un culatazo de un revólver y se quejaba del dolor, que no podía hablar bien que estoy mal, mami me contaba el hecho de que lo habían asaltado y siguió hablando muy lentamente y en realidad te digo que al principio es como que creemos que es la voz de nuestro hijo uno está preparado porque por suerte la gente ha decidido mostrar esto que sucede con temor, no te creas que es agradable porque vos no sabés quién es el otro que te está llamando y qué manera ese grupo que tiene que ser muy amplio porque en Cañada de Gómez han llamado a cientos, no sé si cientos pero 60, 70 personas han sido llamadas esa misma mañana y desde las 2 y 3 de la mañana con la misma modalidad así que creo que en la medida que más sepamos, más vamos a estar alerta pero también alerta ante las nuevas historias, las nuevas películas que nos quiera presentar este tipo de delincuente que implica una peligrosidad también para quien lo ejecuta te imaginas que si vos vas a llevar plata a algún lugar donde te la piden tampoco es tan sencillo y desde la incógnita y desde la oscuridad ir a un lugar que no conoces pienso que tiene que haber estado involucrada desde la parte delictual mucha gente porque las llamadas han sido montones aquí en Cañada de Gómez ¿A qué hora exactamente recibiste? ¿A qué hora te acordás que recibiste la primera? 8 menos 10 de la mañana al teléfono fijo y ahí decidí, bueno, tenés dos opciones o callás porque total zafaste, yo no corté le seguí hablando hasta que cortaron y bueno, ya está, ya pasó Correcto, la pregunta es ¿cómo advertís vos que se trata un cuento del tío y no de un hecho real? Bueno, primero no hay que dar ningún dato con respecto al hijo que vos creés con el que estás hablando no nombrarlo, no decirle su nombre como vos sabés a dónde está nosotros sabíamos perfectamente a dónde estaba que era poco probable que fuese mi hijo ya por esa circunstancia Eso fue uno de los indicios ¿Algún otro indicio que dijiste, no, esto es un cuento? Le pedí su segundo nombre Siguió quejándose del dolor siguió diciendo que la boca estaba rota por el culatazo del revolver y que no podía hablar y después insistí mucho en que me diga su paradero en qué lugar estaba, que me describa o sea, dónde estás, dónde estás y bueno, insistió, insistió, insistió con ningún tipo de dato, no daba ningún tipo de dato que hubiera sido tan fácil que yo pueda, por lo que sea, identificarlo y bueno, quien estaba haciendo ese tipo de estafa, cortó Claro, o sea, no cortaste, no cortaron ustedes cortaron ellos como diciendo ya acá fallamos Sí, hay gente, hay mucha gente que hizo lo mismo pero porque estamos advertidos por otras y eso es bueno, hay que estar advertidos Este relato sirve para eso también Sirve para eso, pero también para que estemos preparados ante un nuevo invento